Y si quieres nos movemos ya al otro tema que ya has comentado en varias ocasiones, que es Ruby, y podemos empezar por ahí y luego hablar un poco de Ruby en Rails para entender un poco qué es cada cosa, ¿no? Porque a veces como que se usan de forma paralela los dos nombres, pero no son exactamente lo mismo. No, claro, solo es un lenguaje, sí, sí, y el otro es un framework, que no, de hecho el lenguaje se creó en Japón hace ya, creo que va a cumplir 30 años, me parece, Ruby. Ay, no me acuerdo, ha cumplido 30 años este año, no sé. Bueno, el caso que el lenguaje se inventó en Japón y no se usaba para web, o sea, se usaba para otras cosas. Allí en Japón, de hecho, muchas de las programaciones en Ruby que se hacen no es para web, es para muchos sistemas incluso embebidos y cosas así, es un lenguaje que no, pero realmente se hizo muy famoso gracias a Rails, fue lo que había, no había mucha gente que usase Ruby fuera de Japón. De hecho, hay una historia de la gente que empezó con Ruby, que no eran, o sea, hay un tipo que es una leyenda en el mundo de Rails, se llama Aaron Patterson, que tiene un nickname que es Ender Love, que es una leyenda, es muy famosa, está en el core de Ruby, del lenguaje Ruby, también de Rails, que creo que leí por ahí que, o con todo en una charla o algo, que cuando se quiso meter a aprender Ruby y eso, aprendió japonés primero, porque era muy difícil meterse a hacer cosas con Ruby si no hablabas japonés, porque estaba todo en japonés. Y bueno, el caso que cuando este lenguaje se hizo más popular fue, yo creo, cuando explotó, fue cuando salió Rails, que lo creó esto, lo creó uno de los fundadores de 37 Signals. Rails es un framework para crear aplicaciones web que se supone que lo hace todo muy sencillo, es muy sencillo, aspira a ser el one-man framework, o algo así, one-person framework, como que una persona sola sea capaz de construir una app entera, todo el stack y todo, sin necesitar nada más. Te quita un montón de, todo el boilerplate, todo, lo hace muy sencillo. Centrándonos un poco en el lenguaje, que tú que además te gusta estudiar lenguaje de programación, qué diferencias lo ves con otros lenguajes, también si nos quieres contar un poco qué tipo de lenguaje es, y bueno, si está, entiendo que está orientado a objetos, pero si lo estás, no, si tienes soporte posterior, como algunos otros lenguajes. No, 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 es orientado a objetos desde el principio, de hecho en Ruby todo es un objeto, todo, incluso todo, o sea, cualquier cosa es un objeto, incluso la clase clase es un objeto, el módulo que es otro, el módulo también es un objeto, clase de edad de módulo, y todo es un objeto, y tiene un montón de capacidad para hacer metaprogramación, es súper fácil hacer metaprogramación en parte gracias a que todo es un objeto, es un lenguaje, tiene tipado dinámico, o sea, no tiene, no, no, no está, está, no está fuertemente tipado, y el tipado es dinámico, y es, es, es lo, lo más especial y lo que siempre dicen sobre Ruby, es que está optimizado para la felicidad del programador, el tema es for programmer happiness, dice no for computer happiness, sabes, es programmer happiness, para que sea todo muy fácil, muy productivo, es muy productivo, la idea es que eres súper productivo escribiendo en Ruby y eres feliz, porque el lenguaje es muy bueno, es verdad que esto es muy subjetivo, pero el lenguaje cuando tú lo ves es estéticamente agradable, es código que de verdad es agradable por la sintaxis que tiene, por la forma en la que se escribe, la forma en la que se lee, está un poco, a veces está pensado un poco para que se lea casi como inglés, como si fuese lenguaje, aunque luego en la realidad no, sabes, porque es código al final, pero sí que es verdad que es muy legible, o sea, lo comparas con otros lenguajes donde lo abres y no, está claro que eso está escrito para un ordenador, para que lo vean, lo lea un ordenador, eso está muy pensado para que lo lean humanos, y sí, de forma subjetiva es bastante bonito el código, o sea, lo ves y es bonito. ¿Sigue evolucionando el lenguaje? ¿Le siguen añadiendo...? Sí, 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 un montón de cosas, de hecho la versión 3.3 acaba de salir, salió en 25, esto es una cosa súper curiosa, que es que salen los en Navidad, el día de Navidad es cuando salen las major releases, Sí, sí, un buen día para que haya problemas. Sí, sí, yo creo que, no sé si es porque es en Japón, que a lo mejor la Navidad no es tan, pero sí, sí, o sea, es como si te pones a actualizar ese día, pues, no, pero son cosas que, o sea, es la major, después de que haya estado mucho tiempo en preview y demás, y ha salido la versión 3.3, y sí le siguen añadiendo un montón de cosas, o sea, de las últimas cosas, pues, cosas así de sintaxis, nuevas, cosas tipo pattern matching, es de las últimas, bueno, en la última tiene ya cosas más de bajo nivel, tiene un compilador nuevo, de uno de estos que es Just In Time Compiler, que se llama, que es, hay uno que lo han escrito en Shopify, que está además, creo que está hecho en Rust, porque Ruby está hecho en C, o sea, el primer, la primera, primera versión de Ruby que hizo el creador, este en Japón, es todo, está en C, y, pero el compilador este nuevo creo que está hecho en Rust, y se llama YG, como Jet and Other Just In Time Compiler, y lo han hecho en Shopify, y ahora ya viene con Ruby, lo ha hecho, lo ha mejorado bastante la performance, siguen haciendo cambios, la verdad que entre la versión, entre el 2 y el 3, el mayor focus yo creo que fue performance, fue hacerlo más rápido, mejorar la memoria, el garbage collection, han introducido también mejoras con respecto al paralelismo, o sea, Ruby tiene hilos, pero los hilos funcionan con un global, esto que se llama global interpreter lock, creo que es el nombre, me parece, global, bueno, algo para que los 3 no pueden realmente ser ejecutados a la vez, unos 3, sino que se van turnando, o sea, no es, no son, eh... Sí, que no es concurrencia real, sino que van alternando. Exacto, exacto, eso es, entonces hay una cosa nueva que se llama Raptors, creo que es el nombre, Raptors, este es todavía experimental, que sí que no tienen el lock, este sí que son realmente el paralelismo real, sí que tienen paralelismo real, por ejemplo, cosas así, y sí que sigue evolucionando bastante, hay mucha gente, hay empresas grandes que, por ejemplo, Shopify yo creo que es la más grande, que trabaja con Ruby, y invierte mucho, mucho dinero al fin y al cabo, porque tienen gente que trabaja en el core de Ruby en su plantilla, y siguen contribuyendo bastante. Shopify entonces está montada en Ruby on Rails también. Sí, 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 Shopify yo creo que puede que sea la aplicación más grande de Ruby on Rails que existe, puede ser, o sea, no estoy segura, o en líneas de código, no lo sé, si es que había por ahí un post, es que no me acuerdo, de en plan intentando averiguar cuáles eran las code bases más grandes de, escritas en Ruby, y bueno, usando Rails, yo diría que Shopify tiene que ser, si no es la más grande, tiene que andar ahí súper arriba, porque es enorme, y ya como empresa, en cuanto a tamaño de la empresa en sí, del valor y de las acciones en bolsa y tal, yo creo que Shopify es la más grande, pero luego hay otras también como GitHub, por ejemplo, tiene una base de código enorme también en Ruby on Rails, y no sé, hay un montón más, hay una web por ahí que creo que se llama Top Ruby Companies, puede ser, como que te viene como un ranking de empresas muy tochas usando Ruby, y claro, muchas de ellas están en Japón, porque allí es como más normal, yo creo. De hecho, gracias a Shopify debe ser de las pocas que le comen un poco en el mercado de PHP, ¿no? Sí, es que... Porque se usa mucho... Totalmente, sí, en shopping, ¿no? También para tiendas de tipo Magento, era algo así, eso es superantiguo, o sea, no me acuerdo. Sí, o luego se montaban sobre Wordpress... Ah, claro, justo. Bueno, ahí... Pues sí, es posible. Hombre, Shopify es que está súper bien, pero tienes razón. De hecho, últimamente cuando entro en alguna tienda para comprar algo, hay un montón de tiendas que uso de gente, tiendas pequeñas, de gente española, que no son tiendas que usan Shopify. Yo creo que está... lo han montado bastante bien. Sí, tiene buena pinta, la verdad, además, si lo comparas con... Wordpress es siempre mucho más lento, es más pesado, y se pueden hacer cosas, ¿no? Pero bueno... Yo creo que lo han hecho muy fácil para... Creo que es... Bueno, yo nunca lo he utilizado, nunca he montado ninguna tienda, pero pienso que, creo, que es súper sencillo para gente que no tenga conocimientos técnicos, montar una tienda ahí. Sí que lo han hecho súper bien. Y Rubi, entonces, al ser un lenguaje compilado, compila... No, pero no es compilado. O sea, bueno, no es compilado en el sentido que tengas que compilar algo y tengas un ejecutable que luego tengas que... Lo que pasa es que hay una fase de compilación. Es que esto lo estuve leyendo hasta hace poco, además, todas las diferencias que hay y no me acuerdo bien de... no me acuerdo muy bien, pero hay un compilador que es just-in-time, compiler, como que compila justo antes de interpretar o algo así. Esa es la idea. Que compila al vuelo, ¿no? Sí. Sí, a lo mejor supongo que para comprobar validez del código o algún tipo de estas cosas, pero que luego no es... Y para cambiar a una capa intermedia, como para otras... O sea, lo pasa a otras... A como a un código... No código máquina, pero a un código de... Como de operaciones más de muy bajo nivel. Y me traduce optimizaciones ahí y demás. Curioso. Entonces, en principio, ¿se puede ejecutar en cualquier sistema o como...? Sí. De hecho, en Japón lo usan mucho en sistemas embebidos, en cosas que no son ordenadores y tal. Me parece que se usa para programar en cosas así. Que yo, la verdad, que no... nunca lo he... nunca lo he utilizado. Sí, al final entiendo que el uso más occidental... Es la web, es web. En web. Sí, sí, totalmente. Y ahí un poco cómo funciona, porque entiendo que al ser un framework, luego tiene que convertirse de alguna manera a código HTML o... Sí, usa... Sí, usa... pues... bueno, hay otra especie de... no, freeware no es la palabra, pero bueno, hay otra... Sí, es como un stack, un middleware stack que se llama Rack, que hace toda la parte de manejar los requests, de... de... el request que llega y... como... irlo pasando por todas las capas hasta que te llega a la app y tal. Entonces, Rail se... usa Rack y define varios middlewares y todo, y lo que hace más es la parte de decidir dónde tiene que ir el request, a qué controlador y cómo responder a eso, cómo crear la respuesta y tal, y luego eso lo vuelves a pasar para Rack. Y claro, luego necesitas un servidor web y necesitas una manera de que... de que se puedan comunicar contigo, de tener algo, no sé, un proxy o como... ya como lo montes. Por ejemplo, muy típico es usar... hay un servidor que es bastante popular ahora, que se llama Puma, que es multitrader y demás, que es súper normal tenerlo. Y por ejemplo, un setup que podría ser típico sería tener en Ginex, tener Puma y tener tu app de Rails detrás. ¿Puma también está montado en Ruby? Sí, justo. Ahí está Puma, está... nosotros antes usamos... hay uno también muy conocido que se hizo en Github, me parece, que se llama Unicorn. Sí, hay otro que se llama Passenger. Son así... Puma yo creo que es el más popular ahora, también porque creo que Raze lo trae por defecto, me parece. Vale, entonces entiendo que Ruby on Raze está centrado en el front-end más que... No, en el front-end y toda la parte de ORM también, que es muy importante. Todos los... el acceso a los datos, a cómo la base de datos, toda la capa lo abstrae perfectamente, sí. Y también tiene otra librería para storage, porque si quieres manejar archivos, que es súper típico que una app tenga que manejar archivos, pues te abstrae toda la parte de almacenar ese archivo, que sea en Cloud, en AWS, en S3 o en Google Cloud o en Microsoft Azure este o en tu disco. O donde sea eso, por ejemplo, tiene esto, a mí lo hace súper sencillo. Y... ¿qué más? Tienes toda la parte para background jobs también, que es muy normal tener en tu web, tener... Si tienes una aplicación más o menos mediana, es normal que tengas que hacer tareas que vayan en background, en plan en... Así que también tiene esto. ¿Qué más tiene? Tiene lo de Action Mailbox. Tiene Action Mailer, tiene para enviar email también. Tiene todo... te lo da todo, excepto ya... excepto la parte en la que tú ya tienes que decir cómo se envía. O sea, este es el servidor SMTP y tal, pues también lo abstrae todo. Tiene un montón de cosas. Tiene también para WebSockets, un framework también para WebSockets, por si lo quieres tener en tu app, para, no sé, algo que quieras utilizar para presencia o para un chat o para... Qué bueno. Sí, la verdad que por lo que cuentas y también la penetración de mercado que tiene, pues entiendo que ya hay librerías para... Es que te permite prototipar súper rápido, yo creo, y también hacer algo... O sea, yo creo que es que te permite ser muy productivo, hacer algo muy, muy deprisa, con muy pocos recursos. Estuve viendo el otro día el tío de Index este, no sé si sabes lo que es, ¿no? Pues es un índice que mide el uso de los lenguajes, ¿no? Ah, vale, sí, sí. Creo que es de una empresa privada, pero bueno, está bastante popularizado. Y bueno, estuve grabando un vídeo que todavía no ha salido en el momento de grabación, pero en el momento de publicar esta entrevista ya estará. Y viendo un poco, ¿no? Hacen una lista de los 20 lenguajes que más utilizan. Y vi que Ruby estaba en el 18. Ah, mira, ya se usa menos que... O está bien, es que no sé. No, hombre, es de los 20 más usados. Sí, no, ah, vale, vale. No está nada mal. Me imagino que antes estaría más arriba, digo yo. El pasado han ido bajando. Sí, no recuerdo cuál fuera el punto más alto, pero sí que ha estado en algunos niveles. Ahora mismo hemos puesto por debajo de Kotlin. Kotlin está en el 17. Ah, pues mira, me imaginaba que estaría más arriba, porque por todo Android... ¿Quién está en el 1? ¿Javascript será, no? En el 1 estaba Python. Ah, bueno, pero JavaScript será... JavaScript creo que es el segundo. Eso. Sí, y bueno, estaban... Creo que C y C más más. Estaban en el segundo y tercero, JavaScript... Ah, y los cuatro primeros son Python, JavaScript y C más más. Ah, C, qué cosas. Se usa tan... Se usa... Como se usa para todo a bajo nivel. Claro. Este tipo de cosas. Ya, me imaginaba que se habría dejado ya de... Como que habría... Pero ahí... Como es tan... Está guay. Mola. Y bueno, pues que sigue ahí dando guerra, sí que... Sigue Ruby dando guerra, me refería a que... Sí, sí, sí. Sí, está bastante guay, no sé. Sí, sí.